Empresarios de Veracruz se manifestaron en la sede del Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa, para exigir el pago de adeudos al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Exigieron el pago de 5.000 millones de pesos que quedaron pendientes desde la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, a empresas legalmente establecidas. Acusan a Javier Duarte por desvío de más de 200 millones de pesos y Jesús Castañeda Nevarez, presidente de la asociación SOS, dijo que «hubo compromiso de que nos pagarían, pero una vez que se acercó el proceso electoral hicieron una pausa, y también lo entendimos como razonable, a esperar a que pasara el día primero, pero ya pasó el día primero, y ya volvimos, y ahora hasta hoy no nos han recibido, En un comunicado, desde la mañana del lunes, los empresarios ingresaron al Palacio de Gobierno para pedir que fueran atendidos por el gobernador Llunes, sin embargo, nunca fueron recibidos. Por la noche, los empresarios fueron sacados del edificio por parte de elementos de la policía auxiliar. En un comunicado, el gobierno de Veracruz señaló que las gestiones de cobro se hacen en la Secretaría de Finanzas y Planeación. El comunicado señaló que, a las nueve horas, cuando concluyen las actividades en Palacio de Gobierno, se les solicitó a los manifestantes que se retiraran, y ellos se negaron a hacerlo, razón por la cual, el personal de seguridad y custodia procedió a retirarlos del área. Este martes, los empresarios acordaron acudir a la Secretaría de Finanzas y Planeación para buscar una solución. Nosotros le damos vuelta a la página, cada día es nuevo y hoy vamos a lo que sigue. Vamos a la Secretaría de Finanzas, porque lo nuestro es encontrar la ruta para que se nos pague y vamos a seguir insistiendo hasta que consigamos el pago, añadió Jesús Castañeda Nevarez. Los empresarios reconocieron que los adeudos deben ser revisados por las autoridades estatales de forma individual. El empresario, Alejandro Cosío, mencionó que hay, quienes quieren desvirtuar, diciendo que hay empresas fantasma, que seguramente las hubo, si nosotros damos la cara y nos hemos atrevido a salir y estar aquí presentes es porque no tenemos cola que nos pisen, porque nosotros hemos pagado impuestos, porque nosotros sí dimos los servicios. Seguramente hubo mucha gente que abusó y si hay alguien que lo está haciendo, pues que lo señalen y lo denuncien, apuntó. Los empresarios denunciaron que la falta de pago ha provocado el cierre de algunas empresas y otras operan en números rojos. Veracruz recupera dos inmuebles vinculados a Javier Duarte con información de Pedro Morales Luis, RMT. Veracruz recupera dos inmuebles con información de Pedro Morales Luis, RMT.